Felicidades mamá. No existen palabras, ni tiempo, ni forma de expresar lo mucho que significa ser madre. El grado y calidad de sentimiento, bondad, ternura, lección y amor que nos dan. Por eso y más, gracias y que sean muy felices hoy, día de la madre y siempre. Muchas bendiciones y que Dios las proteja, mamitas del mundo. Es un mensaje de Jaime Pérez Loaiza y Canela Estéreo, Superestación del Amor. Canela, el nuevo sabor de la radio.